Quise hacer una canción alegre Traté de no mirar atrás Supuse que te agradaría escuchar Pero me equivoqué una vez más Todo en lo mío son recuerdos Vienes a mi mente y me haces desvelar No me sirve ya contar ovejas Llegan, les cuento de ti y se van Me he comprado un perro, lo nombré Tomás Como el primer hijo que me ibas a dar Desde tu desprecio soy un hombre más Estoy entera que ahí la pasó muy mal Mi quinto psiquiatra me quiso matar Contando tu historia tiendo a desquiciar Le pasó de estar preparando el pulgar Aunque tus fotos no merezcan like Ni sé de memoria tus frases, tus formas Pero es tu sonrisa la que me da paz A toda la gente les hablo de ti Ya no tengo amigos, pues todos ellos ya Huyen de mí, como siempre, como a todos Me he comprado un perro, lo nombré Tomás Como el primer hijo que me ibas a dar Desde tu desprecio soy un hombre más Estoy entera que ahí la pasó muy mal Mi quinto psiquiatra me quiso matar Contando tu historia tiendo a desquiciar Me pasó de estar preparando el pulgar Aunque tus fotos no merezcan like Me he comprado un perro, lo nombré Tomás Como el primer hijo que me ibas a dar Me he comprado un perro, lo nombré Tomás Como el primer hijo que me ibas a dar Desde tu desprecio soy un hombre más Estoy entera que ahí la pasó muy mal Mi quinto psiquiatra me quiso matar Contando tu historia tiendo a desquiciar Me pasó de estar preparando el pulgar Aunque tus fotos no merezcan like Me sé de memoria, tus frases, tus formas Pero es tu sonrisa la que me da paz A toda la gente les hablo de ti Ya no tengo amigos Pues todos ellos ya huyen de mí Como siempre, como a todos Me he comprado un perro, lo nombré Tomás Como el primer hijo que me ibas a dar